Esta noche en Sin Reservas, dos hermanas son baleadas en una colonia de San Pedro, Ayampuc. Los primeros datos de investigación indican que tienen antecedentes de robo agravado y escándalo en la vía pública. Miles de residentes en España son evacuados ante la amenaza de ser víctimas de un voraz incendio que alerta a zonas residenciales. Son mujeres emprendedoras que tejen su futuro con el crochet, el comercializar sus productos les ha abierto oportunidades inimaginables. Surgió una novedosa forma de transporte en la ciudad y sus municipios, quizá arriesgada pero cargada de emociones. Se trata de las mototaxis sin reservas. Se subió a una de ellas para conocer el nuevo transporte rápido en Guatemala. Millones de pelotas son lanzadas a un embalse en California, Estados Unidos, para frenar la evaporación del vital líquido y la amenaza de la apocalíptica sequía que cubre la región de las Américas. Sus primeros años fueron de sueños e ilusiones, pero ahora se ha convertido en un piloto de fórmula. Su pasión por los deportes extremos lo impulsaron a hacer realidad sus anhelos. Es la historia de Ian Rodríguez, un piloto sin reservas. Y al cierre presentamos nuestra segunda entrega de la serie Aventura a la Danta, donde vivimos al máximo el clima de la selva petenera, desafiando obstáculos para llegar a la pirámide más grande de la antigua civilización, el continente. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto poder acompañarles en otra emisión de Sin Reservas. Este miércoles 19 de agosto les saluda María Arne Varillas y ya estamos listos para iniciar este recorrido que hacemos siempre por el mundo y Guatemala. Dos asesinatos alertaron en la tranquilidad en una colonia de San Pedro, Ayampuc, hasta donde se ha desplazado la periodista de Adena Cabrera para contarnos la historia de este nuevo hecho de violencia. Se dedicaba a vender gas a domicilio al menos hasta hace un año, cuando se fue de casa de su madre, quien no volvió a saber de él hasta esta mañana, cuando se enteró que Augusto Hernández había sido asesinado a balazos junto a Wilber Estuardo Soto, en planes de San Luis, San Pedro Ayampuc. Como 10 años trabajo ahí de vendedor de gas, y ahorita es saber, no sé si está vendiendo gas todavía o no sé, pero como ya salió de un año conmigo, no sé nada. Según testigos, desde esta tienda ubicada a escasos metros de donde ocurrió el crimen, al menos tres hombres estaban vigilándoles. A eso de las 9 de la mañana se acercaron hacia ellos y les dispararon hasta matarlos. Dos de los sujetos huyeron a bordo de una motocicleta y el otro salió corriendo. Bueno y ahora nos vamos a España, donde más de mil residentes han sido evacuados de una zona donde se produce un incendio forestal. Esto en España. Sí son más de mil, cerca a tres mil, dicen las autoridades. Este incendio ya ha arrasado más de 6.500 hectáreas de bosque, los fuertes vientos y las altas temperaturas en medio de uno de los veranos más calurosos en décadas ha desencadenado las llamas. Los evacuados de tres pueblos de los alrededores de la sierra fueron llevados a refugios temporales. Bueno y más de 325 mil habitantes podrían verse afectados por los desenlaves y las avalanchas que podría producir la erupción del volcán Cotopaxi al sur de Quito. Ecuador, considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Este entró en erupción y el material volcánico que expulsa derrite la nieve de su cumbre y amenaza con generar avalanchas. El gobierno ecuatoriano ha declarado el estado de excepción. Con las manos y los ojos cambian el destino de sus vidas. Son emprendedoras decididas a salir adelante por la unión que tienen. Esta es la historia de un grupo de mujeres guatemaltecas que crean manufacturas en troce. Un punto, una lanzada, un punto y un punto. Otro punto, así paso a paso y a ritmo de una aguja, un grupo de mujeres tejen su futuro. Elsa Gándara es una mujer emprendedora con ganas de iniciar su propio negocio y de poner en el mercado un producto diferente, creativo, pero sobre todo que fuera hecho por mujeres guatemaltecas que desearan superarse y ganar algo extra. Así, desde su casa en Villanueva decide crear Little Apple para darle la oportunidad a la mujer de trabajar desde su hogar y desarrollar sus habilidades y talentos en el crochet. Desde que nosotros iniciamos buscamos la manera de ayudar a otras personas de que pudieran involucrarse y tuvieran una fuente de trabajo y una fuente de ingresos. Todas las mujeres que trabajamos aquí, ahorita somos nueve personas, las que estamos trabajando todas somos amas de casa, madres de familia y que tenemos necesidad de un empleo. Con los productos que elaboran exclusivamente para niñas, brindan una opción a los padres de familia que encuentran en este emprendimiento diseños de vestidos, bufandas, gorros, diademas y calzados inspirados en personajes animados. Estas mujeres explotan su creatividad e inspiración para llevar un ingreso adicional al hogar. Cuando estaba soltera trabajé, después me casé, ya no seguí trabajando porque tuve a mi bebé y ya después como mencionaba ella, yo no quería dejar solo al niño porque estaba pequeño. Llegó el tiempo en que mi esposo se quedó sin trabajo, pasó como cuatro meses desempleado y no habíamos que hacer porque el gasto de la casa más el de un bebé que teníamos pequeño. Y en el mejor momento Dios alumbró mi vida y me dio a conocer el don que tenía y que podía trabajar estando en casa sin descuidar a mi familia. Ahora se sienten más seguras de sí mismas desde que se unieron con Little Apple. El trabajo es en equipo y les da la oportunidad de tejer para más clientes. Antes de que yo trabajara con Little Apple, cuando hicimos la alianza estratégica, yo trabajaba en una melonera. Los horarios eran de 8 de la mañana a 9 de la noche. Después de ese horario yo venía a hacer los pedidos individuales de mis clientes y me ponía a desvelarme para poder terminar los pedidos. Y así era toda la semana. Los accesorios y las prendas elaboradas de crochet son gestionadas por medio de la página de Facebook de Little Apple, donde la mayoría de los clientes mira los estilos y realiza los pedidos. Podría parecer que una aguja con una cintenera no tenga mucho potencial, pero las posibilidades en realidad son infinitas. Cuando se le da una oportunidad al tejido y al crochet. Bueno, nosotros nos vamos ahora a Sudamérica, donde rescatistas en Chile provocaron un rescate que asombró a muchos. Sí, son los bomberos de la ciudad Concepción que rescataron a un caballo que cayó en un pozo que estaba lleno de cables de fibra óptica. Todo ocurrió cuando el animal se asustó por el paso de un vehículo, por lo que saltó y cayó en el pozo. A pesar de una dosis de tranquilizante, el caballo estaba inquieto y nervioso, lo que complicó este rescate. Bueno, y ahora mostramos imágenes del choque entre dos trenes. Ahí resultaron heridos 19 pasajeros. Los trenes llevaban entre 30 y 40 pasajeros y bajaban a una velocidad muy baja de unos 20 kilómetros por hora. ¿Cuándo este incidente ocurre? Una investigación está en curso para establecer la causa del incidente. Bueno, le mostramos ahora la imagen del día. Esta es la manera en que un guatemalteco reta su vida, caminando sobre la parrilla del bus para acomodar el cargamento mientras el automotor se encuentra en movimiento. A una velocidad de unos 60 kilómetros por hora, este hombre arriesga su vida mientras hace su labor de ayudante de camioneta y así llevar el sustento diario a su hogar. Su recorrido es de la terminal hacia Cuilapa, Santa Rosa. Y esas son las imágenes de nuestra Guatemala que siempre sorprenden. Si usted tiene alguna para compartir con nosotros, por favor, hágalo. A través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Sin Reservas, Guatevisión. Vamos a la pausa y regresamos con más para compartir. Bueno, y pánico provoca un avión que se deslizó en una pista de aterrizaje en Estados Unidos. Sí, era un avión de Southwest Airlines cuyo mantenimiento estaba vencido. Patinó fuera de la pista de aterrizaje en este aeropuerto internacional de Orlando mientras se deslizaba al hangar de mantenimiento. Imágenes de video mostraron el avión con su nariz en el suelo. No había ningún pasajero a bordo y los dos mecánicos que estaban ayudando con el movimiento del aparato resultaron ilesos. Monstruos y criaturas de todos tamaños y todas formas estuvieron en exhibición en Londres durante el primer evento de Feature Get On. Los aficionados y estudiantes pudieron conocer de cerca algunos trajes reales que se han utilizado en la pantalla grande mientras que los artistas que hacen esas criaturas eran, bueno, capaces de mostrar su trabajo al público. Bueno, en medio del tráfico que aumenta cada día en la capital de Guatemala surge una nueva forma de transportarse, una más rápida y quizá más barata. Es el mototaxi. Hoy lo llevamos gratis para una prueba de este innovador servicio. Luego de ser despedido de su antiguo empleo, Ángel Rodríguez buscó una forma para llevar el sustento diario al hogar. Así inició una innovadora empresa, Mototaxi Ángel. A raíz de que me despidieron de mi trabajo y como administrador busco las necesidades de las personas. Esta empresa surge a la necesidad de lo que es el transporte rápido y seguro, ya que por las mañanas hay demasiado tráfico y la persona tiene que madrugar demasiado para poder llegar a su trabajo. Es un medio para llegar de forma inmediata al destino. Ángel maneja de lo más seguro para que sus clientes lleguen satisfechos. El servicio que presta cumple toda la ciudad capital y los municipios de Misco, Villa Nueva y Santa Catarina Pinula. Otra es el servicio que se le presta a la persona, brindándole un casco, el cual tiene un bluetooth donde él puede conectar su teléfono y si necesita hacer una llamada, solo contesta, o bien tiene que marcar, pero habla a través de ese micrófono. También se le da un gorrito por higiene, ¿verdad? Y se le presta lo que es el chaleco que se une al reglamento de tránsito. Ante el tráfico de la ciudad y el poco tiempo que se tiene, Ángel tiene una nueva opción de transporte y así evitar el tráfico. Y es que una moto puede llegar a recorrer 10 kilómetros en 20 minutos a la hora de mayor tránsito, mientras que un automóvil puede tardar cerca de una hora en recorrer la misma distancia, sin hablar el tiempo que tardan los autobuses de pasajeros. El consumo de combustible de las motos tendrá que reflejarse en la tarifa, pues estos vehículos de dos ruedas pueden rendir hasta 170 kilómetros por galón, mientras que un auto pequeño 60 kilómetros por galón. Por el momento somos tres, ya vamos en vías de expansión, ¿verdad? Estamos ya en procesos de reclutamiento. Sin mayor despliegue de publicidad, Ángel Rodríguez atrae a sus clientes, una gran mayoría integrada por estudiantes universitarios, por la seguridad con que maneja y la inmediatez en que los traslada. Si quieres ser el próximo pasajero, le dejamos ese reto de probar este innovador transporte en nuestra ciudad. Vamos a seguir nosotros conociendo qué pasa alrededor del mundo. En California se vislumbraron docenas de pelotas negras. Muchos se preguntaban qué eran. Bueno, ahora nos dan la respuesta. Si estas pelotas negras fueron lanzadas en un embalse en las afueras de Los Ángeles, California, con la intención de frenar la evaporación del agua y la proliferación de algas. El novedoso proyecto se lleva adelante como una original alternativa de ahorro de agua en medio de la tremenda sequía que afecta a gran parte del Estado y que ha puesto en caque al sistema productivo.